Dedico esta melodía tan bella a mi rey, a mi príncipe, Jesucristo Rodríguez Orrín. Con todo el amor de mi alma y mi corazón, esta canción va dedicada a ti, mi niño hermoso. Esa mirada no sale de mi memoria, me hace falta tu abrazo especial, es el único lugar donde me siento realmente en paz. Me encuentro solo en otro lugar, no puedo llorar, respiro a profundo, es solo pensar, sé que te dejo orgullosa de mis logros, mami te prometo que no voy a fallar. Salí del país no fue porque quise, pero donde sea voy a conquistar, no tengo tiempo de estar triste o deprimirme, solo me queda aguantar y luchar. Sin recreo, para que me veas alcanzar la menta y los dos juntos beber champaña del trofeo, le pido a Dios que te dé mucha salud para correr a casa y abrazarte luego. Yo escucho a Vicente Fernández en el radiacito de la cocina, te veo tarareando la música mientras sentimos el aroma de la cafeína. Mi cabello de oro, te amo tanto más allá de la constelación, la dueña de mi canción. Mi cabello de oro, te amo tanto mi novia de cuaderno, nuestro amor es eterno. Me hace falta tus arepas con queso, tú tienes la magia, tienes el aderezo, por ti yo rezo, tú eres la base de este proceso, educarme sin tener un peso. Gracias por soportarme, sobre todo por cantarme, sobre todo por cuidarme, sobre todo por amarme. Mi cabello de oro, te amo tanto más allá de la constelación, la dueña de mi canción. Mi cabello de oro, te amo tanto mi novia de cuaderno, nuestro amor es eterno. Así que gracias mamá, por siempre a mi lado estar, sé que estoy lejos de más y yo te quiero abrazar. Sufro y sufro y todo es sin ti, lucho y lucho y todo es por ti. Sufro y sufro y todo es sin ti, lucho y lucho y todo es por ti. Madre primero que todo te amo, y quiero que todo el mundo se entere de lo importante que eres para mí. Gracias por tu amor, mi cabello de oro, y quiero mucho volver a verte. De verdad que no es fácil estar lejos de ti mamá, eres mi motivo de luchar, y feliz 365 días de tu día. La noche está tan bella, todo el silencio es calma. Se nos deleita el alma, con luz de las estrellas, la luna candrosa, se filtra en el jardín. Quisiera ser la brisa, quisiera ser jardín, contemplar tu sonrisa. Ser la noche callada de un misterio sin fin, y dormir a mi amado, y dormir a mi amado, Hijo, esta canción va dedicada a ti, te amo con todo mi corazón, con toda mi alma. Y así yo te arrullaba, y te dormía en las noches, así te dormía todas las noches, mi príncipe. Te amo, te amo, te amo, hasta más allá de la eternidad. Te llamo, te amo, te amo, mi rey. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, mi rey.